¿Cómo fue la segunda película? Como lo digo siempre, yo no soy actor, jamás pisé una escuela de teatro ni nada, todo lo que hacía me salía y nada más, ¿viste? Pero la verdad que me divertía mucho. En la segunda película, la de los clones, como decís vos, tuve que hacer el doble todo porque tenía que hacer de vilón y del robot, entonces hubo muchas escenas de lucha. Muy buena. Así que la pasé re bien, toda la gente que laburó conmigo fue re de primera macanuda, los chicos de Farsa Producciones, son unos genios, la verdad que me dieron el libreto cuando había cosas que por ahí no me parecían, las cambiaban y me dejaron ser y actuar como yo quería, ¿viste? Sí, 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 exactamente. Así que la pasé muy, muy bien. La película la hicimos en tres meses. Está muy bien hecha la película, es muy divertida, ¿eh? Sí, está muy buena, la verdad que a veces yo me engancho a verla también porque me entretiene, ¿no? Bueno, Vicente, te digo también, Adrián, para mí es, conociéndote como te conozco por ahí un poco, hace mucho que no nos veíamos, pero para mí fue un honor tenerte aquí en el programa. Nunca me hubiese imaginado que cuando nos conocimos, cuando yo era chiquito, ibas a estar en un programa mío, la verdad que para mí me llena de alegría. Doy fe que sos un tipo sencillo, que sos humilde, que contestás todos los mensajes, que vas por el barrio como un ciudadano más. Y que sos un orgullo para Lugano, por lo menos, para vos, por lo que yo siento. Yo siempre que hablo de vos hablo muy bien y para mí sos una de las glorias de Lugano, si me permitís. Bueno, muchas gracias. Para mí también es muy emotivo esta entrevista, sabiendo que sos vos, que te vi crecer, como quien dice. Sí, sí. Y la verdad que me des lugar, después de tanto tiempo que yo no estoy en televisión y que me presten atención y que me dejen decir lo que siento o lo que tengo programado, para mí es muy emotivo también. Así que yo te doy las gracias por haberme invitado a hablar en tu programa. Vicente, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. La verdad que pasamos un lindo rato haberte escuchado y que te hayas tomado el tiempo para estar charlando con nosotros, contarte tus cosas, tus cosas más íntimas y todo lo que te ha pasado en estos años. La verdad que ha sido un honor haber estado charlando con vos. Gracias. Para mí también es un honor hablar con vos y de las lindas preguntas que me han hecho, que son preguntas, la verdad que bien hechas, porque a veces me preguntan cosas que por ahí no da, viste. Sí, sí. Pero hoy se habló de lo más importante y eso me pareció bárbaro. La verdad que tienen un programa espectacular. Se nota que son dos profesionales en lo que hacen. Gracias.